¿Sabías que si eres egresado y tienes tus datos actualizados, tienes muchos beneficios? Como parte de la vinculación e interacción permanente de los egresados, con las dinámicas institucionales al actualizar tus datos puedes Participar en procesos democráticos de la Universidad Atlántica Nacional para postularse o elegir la representación de egresados ante los consejos superior, consejos de departamento o consejos de facultad Únicamente podrán participar los egresados que hayan actualizado sus datos y hayan obtenido su cuenta de correo electrónico institucional hasta 30 días calendario antes de la realización de la asamblea Si eres egresada o egresado de posgrado puedes postularte para el otorgamiento de becas de los programas posgraduales que se estén ofertando en la universidad A través de la universidad puedes acceder a estímulos, incentivos y distinciones existentes a descuentos, a formación continuada, a becas, entre otros Tendrás la posibilidad de socializar tus experiencias a nivel pedagógico, comunitario, cultural, educativo y social en el programa Radial Aquí vamos de nuevo, que se emite en nuestra emisora La Pedagógica Radio Vamos a estar conversando con una maestra que nos va a contar sobre su experiencia en un colegio rural Tú nos importas y trabajamos para que tengas lo mejor Por eso, si solicitas tu carnet de egresado en el link que aparece en la descripción de este video tendrás acceso a muchos beneficios como convenios Acceda a nuestra página y entérate de todo lo que tenemos preparado pensando en ti